En la parroquia de Chaupi, el gobierno parroquial ha invertido para que el complejo chacarero esté completamente iluminado. Nosotros estamos trabajando en beneficio de toda la comunidad, ya que no solamente estamos mirando eventos taurinos, eventos danza, cultura, deporte que vamos a hacer en el complejo chacarero, ya que prácticamente todas las instalaciones da. Es esa razón de que nosotros hemos invertido en la iluminación de este importante sitio para que todos los moradores de la parroquia y gente que nos visitan tengan donde ir, donde asistir y poder desarrollar cualquier actividad ahí en el complejo chacarero. ¿Es obra directa del gobierno parroquial? Es directamente del gobierno parroquial la obra, ya que se está planificando. Yo, como digo, aquí la gente que planifica, somos todos los presidentes barriales, instituciones, y vemos a dónde quiere que el ciudadano que la obra sea dirigida. Otro de los proyectos es el asfalto de la vía que unirá el Chaupi hasta Clirsen. Sí, lógicamente nosotros a través de diferentes acciones con el señor prefecto de la provincia de Pichincha, el señor prefecto de la provincia de Cotopaxi, pues se están llegando a ya determinar sitios que pueden ser ejes viales, y justamente es uno de ellos quienes se está planificando para poder desarrollar esta obra. Este año vamos a hacer los estudios desde el centro de la parroquia hacia el sector de la libertad. ¿Con esto se beneficia muchísimo el turismo de esta parroquia? Nosotros estamos apuntando eso y muchas cosas más. La parroquia tiene que crecer en todos los ámbitos, y eso es lo que nosotros como gobierno estamos apuntalando, simplemente las cosas que tienen que ser como se está planificando. ¡Suscríbete al canal!